La Segunda República ha sido y es objeto de discusión. Desde la proclamación de la República hasta la victoria fascista en la Guerra Civil, la República sufrió demasiados cambios políticos que propició el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Nacional Revolucionaria. Si bien la Segunda República nació debido a la crisis del sistema monárquico español y por la necesidad de la oligarquía financiera y terrateniente de mantener su monopolio, desviando a las masas populares de sus objetivos revolucionarios, la República se fue consolidando y sirvió como una escuela revolucionaria para las clases explotadas de España. En este vídeo hablaré acerca de la Segunda República y del Frente Popular. Esto es RePlaneta, ¡comenzamos! Antes de nada, he de aclarar que la Segunda República que fue proclamada el 14 de abril de 1931 no fue la República del Frente Popular. La República pasó por distintas fases hasta llegar a la Guerra Nacional Revolucionaria. Antes de entrar en materia, voy a aclarar cuáles fueron las etapas o fases de la Segunda República Española. La Segunda República la proclamaron el 14 de abril de 1931 y se constituyó el primer gobierno republicano que duró un bienio y pasó a ser conocido como el Bienio Social Azañista. En 1934, las derechas ganaron los comicios comenzando el Bienio Negro, que duraría hasta 1936. El 16 de febrero de 1936 se celebraron las elecciones y esta vez el Frente Popular consiguió una gran victoria abriendo el periodo de la República Popular y la consiguiente Guerra Nacional Revolucionaria llevada a cabo por los militares facciosos ocupados por la oligarquía financiera y terrateniente española. Aclarado las etapas de la Segunda República, comenzaré a hablar sobre la Segunda República. Para entender el desarrollo de la Segunda República, tenemos que remontarnos a la experiencia pasada republicana, es decir, a la Primera República. España ya vivió en el siglo XIX una experiencia republicana, concretamente en el año 1873. La Primera República nació prácticamente muerta, a consecuencia de las guerras coloniales, el destronamiento de Isabel II y la dimisión de Amadeo de Saboya. Debido a la débil hegemonía de la burguesía revolucionaria y republicana, no se consolidó la Primera República y terminó con la restauración borbónica. Aunque los borbones rigieran nuevamente el país, España no vio mejorada su situación y el sistema bipartidista caciquil comenzó a manifestar su debilidad y tarde o temprano acabaría colapsando. Entrado en el siglo XX, España no participó en la Primera Guerra Mundial, pero sí sufrió sus efectos económicos que provocó el cierre de empresas y la elevación de los precios. De la misma manera, la Revolución Rusa de 1917 influyó notablemente en las masas trabajadoras. Los antagonismos de clase se volvían más agudas y Alfonso XIII impuso la primera dictadura de Primo y Rivera y después la dictablanda de Damaso Berenguer. Cabe destacar que el último gobierno de la restauración borbónica estaba compuesto por oligarcas financieros y terratenientes, entre ellos García Prieto, consejero bancario, el conde Romanones, el duque de Maura, el marqués de Hoyos. Los esfuerzos de la oligarquía por mantener la monarquía no resultaron. Las masas populares presionaron para dar un cambio en el país. Así, el 17 de agosto de 1930 se celebró el Pacto de San Sebastián, en el que las clases dominantes acataron ceder un poco el terreno a la pequeña y mediana burguesía y se entraron las bases para la proclamación de la Segunda República Española. De esta manera, tras una sublevación militar en Jaca, la huelga general del 15 de diciembre, la campaña pro-amnistía y las elecciones municipales del 12 de abril, en las que las fuerzas republicanas ganaron las elecciones, Alfonso XIII abandonó España comenzando el 14 de abril la Segunda República Española. Explicada la situación anterior a la proclamación de la Segunda República y las causas generales que propiciaron la proclamación de la Segunda República, voy a resumir los bienios republicanos. La República del 14 de abril o el bienio social hazañista. España tenía pendiente terminar la revolución democrático-burguesa que los países europeos experimentaron a lo largo del siglo XVIII y XIX. Aún era necesario destruir las previvencias feudales, lo que empujaba al gobierno a realizar una verdadera reforma agraria para acabar con la propiedad latifundista. Por otro lado, era de suma importancia separar la iglesia y el Estado. La burguesía no era demasiado fuerte para materializarlo, y las masas trabajadoras eran ya lo suficientemente conscientes de la situación para dejarse guiar por la mediana y pequeña burguesía. El bienio hazañista se caracterizó por el reformismo socialdemócrata, que pese a realizar unas tímidas reformas como la reforma agraria, que generó descontento entre los campesinos y se dieron revueltas como la de casas viejas, la reforma laica de la enseñanza, que se basó en un anticlericalismo charlatanesco, que no cambió nada, ya que la iglesia mantuvo intacto el poder económico y su predominio en la enseñanza, y la reforma militar de Azaña, que no depuró a los militares reaccionarios y les permitió continuar en sus puestos y conspirar contra el Estado. El reformismo socialdemócrata del PSOE generó una gran decepción en las masas que se acercaron a los anarquistas y a los comunistas. El Partido Comunista de España no supo dirigir las masas el 14 de abril, pero poco a poco fueron trabajando para convertirse en la vanguardia de las masas. En esta situación, en el que el gobierno de Azaña no supo resolver los problemas del país, comenzó el Bienio Negro o la República de Derechas. El Bienio Negro o la República de Derechas. El reformismo azañista permitió a las derechas concentrar fuerzas y recibir el apoyo de la oligarquía. Las clases dominantes trataron de imponer el fascismo con la Sanjurjada del 32. Esta no resultó y, emulando al fascismo alemán, intentaron imponer el fascismo por la vía parlamentaria. Así, en 1933, la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, junto a varias agrupaciones derechistas como la Liga Regionalista de Cambó, el Partido Progresista de Alcalá Zamora, el Partido Conservador de Maura y el Partido Radical de Le Roux, ganaron las elecciones y llegaron al gobierno. Los militares monárquicos y facciosos fueron amistiados. La Unión Nacional Española concentró el capital de 180 empresas, fortaleciendo el monopolio, y los paramilitares fascistas campaban a sus anchas realizando todo tipo de tropelías. Todos estos sucesos sirvieron para radicalizar a las masas, que cerraron filas con el PCE y se convencieron de la necesidad de conformar el Frente Único Antifascista. Ciertamente, era cuestión de tiempo que el gobierno derechista implosionara y, tras una crisis en el gobierno, Le Roux, en sustitución de Alcalá Zamora, formó un nuevo gabinete en el que entraron tres cedistas, lo que provocaría la repulsa de la izquierda y realizaron una huelga desorganizada. Pero el Partido Comunista de España estuvo a la altura y se responsabilizó de las luchas populares. Cabe destacar la Insurrección de Asturias, en el que la unidad entre comunistas, anarquistas y socialistas puso en jaque a los militares y a la Guardia Civil. Ciertamente, el tema de la Insurrección de Asturias del 34 da para un vídeo entero. Por ello, no voy a explayarme más en este vídeo acerca del tema. Dejarme en los comentarios si os gustaría que tratara el tema de la Insurrección de Asturias. Este panorama empujó a las derechas más reaccionarias a acelerar su ofensiva y ante la inminente ofensiva reaccionaria, el PCE, que ya había depurado los elementos vacilantes y oportunistas como bullejos, instó a los republicanos progresistas a formar el Frente Popular sobre la base de estos cuatro puntos. 1. Confiscación de los latifundios y entrega a los campesinos. 2. Autodeterminación de las nacionalidades de España. 3. Mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y 4. La amnistía. Huelga decir que los puntos fueron refrendados por las resoluciones del VII Congreso de la Comintern. Así, el 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones. La República del 36 y el Frente Popular. Tal y como dijo José Díaz Ramos, Una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social. Un nuevo Estado europeo asentado en los trabajadores y en organizaciones democráticas y con un programa que atentaba directamente contra las bases político-económicas de la oligarquía financiera y terrateniente. En la República del 36, Cataluña, Euskadi y Galicia obtuvieron sus estatutos de autonomía en aras de resolver la cuestión nacional. Los campesinos ocuparon las tierras amparados por la reforma agraria, creciendo un 6% de la tierra cultivada. Se incautaron las empresas abandonadas. Se disolvió la Guardia Civil. Se crearon los guardias de asalto y constituyeron los tribunales populares de justicia. Claro que la República Popular no era la dictadura del proletariado, pero era la mejor plataforma para conquistar el socialismo. El Partido Comunista de España trabajó incansablemente para fortalecer la República del 36 y tras la táctica de Unidad Popular Antifascista, intentaron culminar la Revolución Democrática. El trabajo dio sus frutos y los afiliados al Partido Comunista de España aumentaron en un 50%. El partido desplegó su actividad antifascista y organizó las MAOC, las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, que por cierto, ya dediqué un vídeo especial a las MAOC. Estas milicias fueron organizadas para combatir a los fascistas. Lógicamente, el tiempo les dio la razón, y la oligarquía financiera y terrateniente nacional aupó a los militares fascistas para derrocar la República. Pero eso ya es otra historia que abordaré en otro vídeo especial. El pueblo trabajador estuvo a la altura que demandaba la historia, y ahora nos toca a nosotros recoger el testigo para conquistar la República Popular y Socialista. ¿Qué os ha parecido vídeo? ¿Os gustaría que haga otro vídeo sobre la Guerra Nacional Revolucionaria? Dejarme vuestra opinión en los comentarios, si sois nuevos, suscribiros al canal y dar like si os ha gustado el vídeo. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!